¡Ahora! ¿Volará? Así va a volar. Le obsesionaba el mundo. ¡Comprenderlo! ¡Entenderlo! Profe, ¿sí me va a enseñar a volar? Sí puede. Lo que necesitamos es patrocinio. ¿Patro qué? Ese es el remedio que le dan a mi abuelo. Yo era el famoso corosopando. El partido no me va a dar ningún puesto si esta vaina no aparece ni siquiera en el mapa. ¡Venga! ¡Ven! Una torre de cien metros. Yo me casé por mi viejo. Cásese, me dijo. Bueno, entonces hagamos una de diez. Porque si va a volar, vuela en una de diez o de cien es igual. ¡Ah! ¿Usted quiere que yo me case con su mujer? No, chico. Yo no te voy a echar esa vaina. Papá, voy a volar. Nadie vuela en ese perol. Pero hay que intentarlo. No. 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 No.